Me da pánico mi propio ego Pa, pa, pánico mi propio ego Me da pánico mi propio ego Pa, pa, pánico mi propio ego Saca ya las alas o despliega el parachute A alguno de esos bacalas no les llega para el chute Cuidado, dealer dispara, incluso puede que te apunte Se levanta hasta la grada porque nadie para el chute E o no, y si no es gol que me la apunten Creadores de versos celíacos no digieren mi gluten Le sienta mejor esa falsa jerga que de gluten Consumen mierda procesada, precalentada del súper Two time tables, escucho por este oído Aquí solo hay uno, primo, el otro se ha jodido Two time tables, disfrutando del sonido ¿Qué quieren que le haga si el rap es quien me ha elegido? Ni me presento, ni me despido Ni os lo cuento, ni lo describo No soy aliado, ni enemigo Ni pasa tiempo de nadie más que de mi ombligo Así os lo digo, cerrad bocas y pasar el testigo Nothing is true Everything is permitted Cría ratas y es probable que te coman Pregunta a sus paredes, ellas saben de las normas ¿A quién diste la mano? Ten cuidado que te traiciona Aquí nada ha cambiado, bienvenido a ratazona Transito sus calles, la cloaca me emociona Huele a podredumbre y a maderos con carcoma Tensión en el ambiente hasta que alguien reacciona Búhos con mal beber se entrometen en mi zona Si no te sientas bien, ¿pa qué coño tomas? Salgan pa' divertirse, no pa' estar sin más Creen tener problemas y así los solucionan Cargando sus frustraciones con puños a los demás A mí no me cuadra perritos que mucho ladran La situación se desmadra y su palabra, ¿dónde está? Se desbocan dando coces como un asno en su cuadra Haced lo que os dé la gana, algún día todo saldrá La delincuencia aumenta, las denuncias se presentan Todo el mundo se da cuenta, ¿y la polis dónde está? Este dealer no inventa, si es muy fuerte se me sienta Ratazona representa a puto Hamelin del rap, eh Cría ratas y es probable que te coman Pregunta a sus paredes, saben más que los demás ¿A quién diste la mano? Ten cuidado que te traiciona Aquí nada ha cambiado, ratazona está detrás Cría ratas y es probable que te coman Pregunta a sus paredes, saben más que los demás ¿A quién diste la mano? Ten cuidado que te traiciona Aquí nada ha cambiado, ratazona está detrás Cría ratas y es probable que te coman Pregunta a sus paredes, saben más que los demás ¿A quién diste la mano? Ten cuidado que te traiciona Aquí nada ha cambiado, ratazona está detrás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.